Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te metías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me han llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y yo dudo que sepas igual con él Igual con él Anda y ve Me está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Tengo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te metías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me han llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y lo dudo que sepas igual con él Igual con él Sí, sí Anda y ve Anda y ve Ven, regale Regale Todo el amor Que a ti y a mi yo fue Dado lo que te enseñé Puedes gozarlo a su lado Pero no pienses en mí Es un mundo ya pasado y olvidado Anda y ve Anda y ve Entregale Te regale Todo el amor Que a ti y a mi yo fue Yo no te prometí nada Que no pudiera cumplir Te enseñé lo que es cariño Te enseñé lo que es vivir Pero hasta ahí Anda y ve Anda y ve Entregale Entregale Te está esperando Mira Anda y ve Vete con él Vete con él Anda y ve Entregale Todo el amor Que a ti y a mi yo fue Me has llorado por un beso Suplicando mis caricias Así yo te espero ver Parado en la misma esquina Mi china ¡Suscríbete! 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 Gracias.